Este fin de semana vimos a la presidenta Bachelet departiendo en una reunión pública y luego en una comida privada con Carlos Cardoen, ex traficante de armas, ex proveedor de bombas de racimo de Saddam Hussein y con una orden de captura internacional. Los últimos gobiernos de Chile han hecho gestiones diplomáticas por la situación judicial de Cardoen. La Cámara de Diputados y el Senado con apoyo transversal han aprobado proyectos de acuerdo al respecto. Incluso dos parlamentarios, Rodrigo Álvarez de la UDI y Juan Pablo Letelier del Partido Socialista, se reunieron en Washington con personeros del Departamento de Estado para interceder a favor de la situación personal de Cardoen. Es más, incluso se le condecoró con la orden Gabriela Mistral, una orden con la que el Estado de Chile ha entregado, por ejemplo, a gente como Gabriel García Márquez, Paul McCartney o Raúl Ruiz. ¿Por qué tanto apoyo de un Estado hacia la situación personal de una persona como Cardoen? Una pista. Es un financista y ha sido un financista de campañas políticas en nuestro país.